Yo diría, no solo fue la peor catástrofe natural que sufrió nuestra provincia, sino la peor catástrofe que sufrió nuestro país. Casi 10.000 personas perdieron la vida. Imagínense la cantidad de muertos bajo escombro. Un 80% de nuestra provincia no tenía ni siquiera cómo ir al baño. Pero bueno, eso marca claramente nuestra historia y de qué estamos compuestos los sanjuaninos. Los sanjuaninos son una mezcla de saber que en los momentos difíciles nos tenemos que levantar. Y sirve de alguna manera para estos tiempos. Sirve de alguna manera para estos tiempos, que son tiempos difíciles. Ya no es una crisis natural. Hoy tenemos una crisis de otra naturaleza, económica, financiera y social. Pero sirve para saber de qué estamos hechos. Los sanjuaninos estamos hechos de templo, de corazón, de garra. Y esto nos ayuda para saber que cada vez que caer nos volvemos a levantar. Y cuando nos caemos nos volvemos a levantar. Eso es San Juan, eso somos los sanjuaninos. Y en estos tiempos difíciles, recordarlo es más que importante. Quiero agradecer el testimonio de todos. Felicitar también a José Terry Rimo, que es su cumpleaños. ¿Dónde está? Ahí está. Fíjense, 15 minutos después del terremoto, él estaba ya resurgiendo, estaba naciendo. De una u otra manera también un componente de lo que significa que en los peores momentos también hay algo. Lo que sucedió lo compensamos con lo bueno, con nuestro ADN, con lo que somos. En definitiva, yo solamente quiero recordar a todos los que han vivido esa época, a su familia, a los que perdieron un familiar. Y así vamos a seguir construyendo San Juan, con mucho esfuerzo, con mucha fortaleza y sobre todo sabiendo que San Juan cada día va a ser mejor. Va a ser un mejor lugar para vivir. Mi hermana estaba en la puerta, recibiendo la leche en una carretera, que el caballo se espantó. Esa noche la pasamos de mal, porque no era más que llorando. Mi mamá vino antes de que se oscruciera mal, vino mi mamá, venía cosiendo por entre los descombros, por la mitad de la calle, y venía gritando, llorando. El 15 de enero del año 1944, el 80% de la ciudad de San Juan quedó en ruinas. Y hemos resurgido como sociedad. Esta muestra es para recordar a las víctimas y también a los sobrevivientes. Gracias, Lila, por darnos su testimonio, que lo relata como si hubiese pasado ayer. Porque sin duda es algo que queda grabado en la memoria y en el corazón de todos los que lo vivieron. Esta catástrofe marcó la historia, fue la peor catástrofe de la historia de nuestra provincia. Hoy, a 80 años de aquel suceso, queremos manejar a las víctimas con una muestra fotográfica, fílmica y vivencial en la misma... Bueno, muy bien.